La cámara de seguridad, mirá la velocidad, los dos autos, ¿sí? Es tremendo, ¿eh? Y el otro sorprendido cuando llega a la boca a calle. No hay, por lo menos no se observa en la calzada, maniobra de frenada, es decir, la marca, la huella que deja la frenada, sí de desplazamiento de las cubiertas, ¿sí? Después del choque.